Y el operativo se realizó hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, tiempo local, en una vivienda de su propiedad compartida con el individuo del cargo de Teo. Este es Eduardo Teodoro García Cimental, alias El Teo, considerado como uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos. García Cimental era uno de los sujetos más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos, por quien se ofrecía hasta 30 millones de pesos de recompensa a quien vean informes para llevar a su captura. La tarde de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública presentó al Teo, presunto narcotraficante, a quien se le adjudican más de 300 ejecuciones desde que inició su disputa con Luis Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, actual cabeza del cártel de Tijuana. Este preso es el labor de inteligencia hace aproximadamente 5 meses con alguna información que se tenía, que se le dio a las calles de Tijuana. Ahí se fue cerrando el cerdo hasta ubicar ahí en la colonia de la provincia donde tenía el domicilio. Su detención se realizó en una vivienda ubicada en Sardina 710, Colonia Las Flores, en La Paz, Baja California Sur. Durante el operativo también fue detenido, llegó a reunir a Guillermo Gómez, originario de la ciudad de Baja California, donde está en su edad. Así mismo se logró asegurar lo siguiente. Dos armas largas calibre 2,23, con un arma corta calibre 9 milímetros, 19 celulares, dos laptops, 440 mil pesos mexicanos y 100 dólares. Cabe precisar que la operación de inteligencia permitió contar con la ventaja operativa para su detención. Ramón Pequeño informó que la detención de Teodoro García se logró tras una investigación que duró cinco meses y destacó la colaboración de las Fuerzas Armadas, la PGR, el gobierno de Baja California y agencias de Estados Unidos.